Cristóbal, llegas con un documental que retrata una anécdota fuera de serie, pero que sobre todo retrata un personaje loco, podemos decir, tú mismo lo dices, creo, pero también con un nivel de creatividad absolutamente apasionante y llega haciendo una reflexión sobre el arte, sobre la presencia y la ausencia en primer lugar, obviamente, cuéntanos un poco este personaje, cómo te acercaste a él y qué te fascinó. Porque es claro que te fascinó y que así nos fascinás. Bueno, el personaje iba en mi misma universidad. Él estudia arte y él estudia cine. No los conocíamos. Pero mi universidad es una universidad que era conocida por acciones subversivas, por protestas muy fuertes, robos de banco, bombas, pero siempre en el contexto de protestas políticas. Y de repente surgió esta historia, que era con una especie de atentado, pero no era político, era cultural. ¿Y cuándo fue eso? El 2005. ¿2005? Bueno. Entonces a mí me llamó mucha atención porque se escapaba a todo lo que conocíamos. Y quedé muy intrigado. Y siempre, a mí pasa con el arte contemporáneo, me atraía mucho, siempre me atraía mucho. Pero para ese entonces a mí me generaba como una frustración de no poder entenderlo del todo. Entonces este caso me da la oportunidad como de intentar sumergirme de lleno en una acción de este tipo. Y me acuerdo que en Chile cuando pasó el caso, nadie se lo tomó con mucha seriedad de que este caso podría haber sido una acción de arte. Pero a mí yo pensaba en el año 2005 que si esto fuera una acción de arte sería una cosa muy interesante. No es que yo esté diciendo que sea una o no una acción de arte, pero si llegara a serlo sería una cosa impresionante. Y eso me hizo meterme más y más en la historia. Claro, la acción de arte es un robo de una obra... Una obra millonaria de Rodin. Bueno. Entonces en la película vamos a ver abogados, la juez misma y todos parecen estar casi seguros que sí era premeditado como acción de arte. A mí me interesaba contar la historia desde múltiples puntos de vista. Bueno, claro, tenemos al ladrón que habla, pero también tenemos a la jueza, a los detectives, a artistas, a teóricos y todo circula en frente a esto. Mi intención era que el espectador después de la película sacara sus propias conclusiones. Claro, entonces ahí se termina la película y gente encuentra al personaje como un farsante absoluto y otra gente lo admira como artista revolucionario. Entonces me interesaba esas varias capas y varias aficiones. Es una película coral en que la historia la cuentan entre varios. Y este tono ligero que alcanzaste, a la vez con lo que normalmente es lo menos sexy del cine documental, hay muchos talking heads en la película, pero al mismo tiempo que dan cada uno una visión muy personal desde el punto de vista de quién entrevistas. ¿Cómo lograste este tono? Este tono... es que la película, claro, es rápida y es divertida. Yo creo que era muy difícil contar la historia seriamente. Me acuerdo que mientras investigaba, yo le preguntaba, güey, ¿te acuerdas de este caso? Y todo jajaja, como que generaba risa. O sea, todo el mundo no se reía. Entonces yo creo que no se puede contar seriamente. Y yo consumo mucho cine documental, pero también cine de ficción. Yo llevo todos mis gustos a esto, al cine policial, al cine de comedia, al cine de arte. Entonces es una película que confunde muchas cosas. El resultado es muy diferente al cine documental común de los festivales, que suelen ser más contemplativos. Sí, porque además te arriesgas en una narración que no es linear, dentro de la cual usas found footage. Entonces es una libertad total. Y dices, cuando hablan del personaje, ¿es como un punto de referencia del patrimonio cultural chileno? ¿Esta acción o pocos la conocen? O sea, para muchos era como una anécdota. O sea, hasta que se lee esta película. Y recién con esta película se empezó a armar el debate. Porque cuando pasó, esta noticia fue una noticia policial. No fue una noticia como sobre arte. Pero con la película se han logrado abrir las posibilidades de interpretación. O sea, la gente que no se tomaba nada en serio del caso, ahora está recién como revalorándolo. ¿Por qué se me interesaba con la película? Es como darle la posibilidad al ladrón o al artista para poder exponerse. Entonces con la película quisimos trascender esa obra y la anécdota de llegar más allá. O sea, ¿quién es este personaje? ¿Por qué hizo esto? ¿Cómo llegó a hacer algo tan extremo? Y la película también hace abrir otras preguntas, como ¿qué es lo que define arte? ¿Puede alguien hacer una obra de arte sin querer hacer una obra de arte? Es interesante. La película muchas veces hace un interés más las preguntas que las respuestas. Sí, no respondes a muchas respuestas. Ni tus entrevistados, en realidad. ¿Aterizó como siendo una tesis en algún momento esto de su parte a él o no? Porque su pregunta es muy valiosa. Si la ausencia de algo lo transforma finalmente más presente. Y ahí hay hechos concretos en tu película del robo de la Joconde, de la Mona Lisa, y hasta del robo de esta obra de Rodin en Santiago, donde finalmente todos fueron más a verla, mucho más después. A la obra así. Entonces, ¿esta reflexión sí aterrizó en alguna tesis real o no? ¿A qué te refiero en la tesis? ¿De él o de tú o de tu película? Es decir, ahí estamos en la creación, en la instalación, pero en el cuestionamiento casi. Sí, ha funcionado. Sin duda ha funcionado. O sea, la gente empezó a venir más a ver este espacio vacío donde no había nada. Y miles de personas y rompieron el récord que había desde el año 69. Se convirtió en la obra más vista, o sea, la función más vista de la historia de Chile. Y interesante también la conexión que surgió con la Mona Lisa. Porque, bueno, grabamos en Francia y todos los entrevistados me hablaban de la Mona Lisa. Y decían que la Mona Lisa, antes de que se la robaran, era un cuadro más dentro del Louvre. Hayan cientos de cuadros. Se lo robaron. Estuvo, bueno, ahí pasó más tiempo, como dos o tres años fuera del Louvre. Y después volvió en gloria y majestad y ahí se convirtió en la gran... La estrella. Entonces, la ausencia de la Mona Lisa creó la leyenda de la Mona Lisa y cuando volvió ya era una obra universal. Hice crecer. Entonces, aunque haya, no sé, aunque el ladrón haya falsificado el texto del caso, aún así funcionó todo. Eso de... No sé. Es una gran reflexión. Muchas felicidades porque es un placer tu peli y al mismo tiempo lleno de reflexión muy, muy poderoso sobre lo que es el arte. Muchas felicidades.